¡Upa! ¡Oye! 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 ¡Uye! Pa' bala con puga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua Así está tu ruido, como coja mala Pa' bala con puga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua Así está tu ruido, como coja mala Pa' bala con puga bajo del agua, pa' bala con puga de corazón Pa' bala con puga bajo del agua, pa' bala con puga de corazón Pa' bala con puga bajo del agua, pa' bala con puga de corazón Pa' bala con puga bajo del agua, pa' bala con puga de corazón Haciendo tu ruido como cosa mala Estaba la tontuga bajo de Nacuá 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 Haciendo tu ruido como cosa mala Estaba la tontuga bajo de Nacuá Haciendo tu ruido como cosa mala Estaba la tontuga bajo de Nacuá 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 Estaba la tontuga de Nacuá ¡Levántate que ya te vio! Taba la tontuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua Haciendo tu ruido como cosa mala Taba la tontuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua Haciendo tu ruido como cosa mala Taba la tontuga bajo del agua Taba la tontuga del corazón Taba la tontuga bajo del agua Taba la tontuga del corazón Y taba la tortuga bajo de la... Y taba la tortuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua, haciendo tu ruido como cosa mala. Y taba la tortuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua. Gracias por ver el video